Cada 15 de agosto el municipio de Consacá celebra las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Tránsito, en donde con fe, propios y visitantes, se unen para agradecerle a la Madre de Dios todos los favores recibidos. Ahora estuvo todo lo que es la religión, la fe, lindo, el primer 14 de agosto que ha sido tan hermoso, ya libre de borrachos, de cantinas y de cosas, ahora todo fue dedicado a la Santísima Virgen, a la patrona, con toda la fe, la religiosidad, el pueblo estaba lindísimo. La pandemia del COVID-19 apagó la alegría de las fiestas tradicionales, pero la devoción en la Virgen avivó la fe, la cual creció y se hizo sentir desde cada uno de los hogares consaqueños. La verdad es que es una situación muy compleja, algo lleno de emoción por la fiesta, tristeza porque mira el pueblo como está sólido, silencio. En otros tiempos, en este momento, la gente está conglomerada, con mucha fe, como siempre lo tenemos los consaqueños, los nariñenses, en la Santísima Virgen María, y pues de todo corazón le pedimos a ella en este día especialmente por toda la comunidad, por todo el mundo, por todas las gentes, especialmente por los que están padeciendo esta enfermedad. Pues nosotros aquí en CONSACA hemos tenido problemas, pero gracias a Dios nos han sido grandes. La gente que lo ha tenido ha salido adelante, todos confiando en Dios. Las romerías, pasos, procesiones y desfiles con la Virgen se trasladaron a cada una de las viviendas, en donde se colocaron altares esperando a la llegada de María hasta sus puertas, mesas adornadas con bombas, flores y la estampa de la Virgen del Tránsito. Con mucho ánimo, con mucha fe y agradeciendo a Dios, porque a pesar de la pandemia en la que estamos viviendo, hemos pedido celebrar todos los feligreses con devoción, la fiesta de nuestra patrona, la Virgen del Tránsito. Los actos religiosos y culturales en honor a la Virgen se realizaron de forma virtual, con la participación de feligreses, que aunque no pudieron reunirse personalmente para ensayar sus presentaciones, lograron alegrar la fiesta de esta comunidad al occidente de Nariño. Altecerla en alto. Nosotros como danzantes, la verdad, nos ha tocado muy duro, porque el ensayo ha sido virtualmente. Y ha sido muy difícil poder reunirnos y también para sacar un permiso para poder danzar por nuestras calles a nuestra patrona. Gracias al compromiso del Gremio de Transportes, al párroco y la Administración Municipal, las fiestas de la Virgen del Tránsito se realizaron con devoción y cultura, con una amplia programación virtual y llegando a más de 2.000 estaciones puestas en escena por los habitantes de las veredas y corregimientos de este municipio. Gracias.